Muy buenas a todos, aquí perseguimos con el let's play Dark Souls prepare to die, la aventura es Tepaki, la no muerta elegida. Y vamos para ya de verdad el DLC, que nos cargamos el primer jefe. Y ahora vamos para la primera zona, que esta es la primera zona del juego es el bosque del lobo, pero al revés. Y mira, y aquí esta el puentecillo este. Que la misma zona en si esta, la misma... La misma en si recorrido para arriba y esas cosas, la misma caminos mejor dicho. Estas son las plantas. Son granjeros raros, no? Si. Son los que evolucionaron a plantas. Evolucionaron a plantas? Es que no se como llamarlo, así que digo... Volucionaron a plantas. Y este es el bosque... Antiguo en si. Ahí está, ahí está. Creo que está, ahí había... Uno de estos que estaba podando. Es solo gol. Que también hay... En el... Bosque. Esos tiran para arriba al martillo y hacen ataque en área. Cuando lo enganchan contra el suelo. Algunos se ven podando los árboles. A distancia, es como unas tijeras, está todo gracioso. Uh, no daba que llegara. No sé por dónde tirar. El bosque es... Tampoco sabía por dónde tiraba. Tampoco sabía por dónde tiraba en el bosque. Digo que es mierda en sí. Por el hecho es que... Voy a ir atrás, para atrás. Bueno. Si puedo hacer eso, te lo cargo. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí... Realmente tiene que llegar allí. Enfrente. Lo que pasa es que no puede. Por eso. Al codicero. Un poquito cerrado, supongo. Eh... Si. Lo que hay de Percepicio. No hay de Percepicio. Lo que hay de Percepicio. Lo que hay de Percepicio. Lo que hay de Percepicio lo has dicho súper tarde. Pero yo pensaba que iba allí tan a... Es que no lo he visto, coño. No hay de Percepicio... No hay de Percepicio. La Lamparita. Esa. De hecho, porque te has tirado, es un atajo. Un atajo, atajo. Hombre, es que hay un ascensor, ¿vale? Después activa y sube para arriba. Ya me han visto los granjeros. Creo que se llaman... Me parece que se llaman jardineros. Un enemigo. Mira, yo los llamo granjeros. Bueno, me los he llevado ahí todo en él. Oye, están los mismos objetos. Los murgos y esas mierda. ¿Hay un objeto? No, una luna. Sí. Claro que el bosque está lleno de hoyos. Bueno, no realmente está lleno de hoyos, pero tiene hoyos. Mira ahí. Uy, si muerto leo. Muerto muy rápido, mejor dicho. Por eso yo que sé, dos o tres segundos después de estos muertos, donde están las almas. ¿Ves esa cosa triángula de la ascensor? Pero tiene que activarlo. Que es lo típico. Se activa la de abajo. Guanteletes del guardián. Que bien sea la armadura de los golems estos del martillo. Eh, yo ya está aquí. No hay camino. Eh, el atajo. Sí, cuando se desbloque. Te digo, te digo para tirar para adelante. Hombre, para ir. Es como cuando estaba normal, si ya había. Sí. Pero todavía no está unido a eso. Un jardiner. Y agua. Ahí... Hay hoyos. No sé por ahí. Porque está como corrupta la zona. Bueno, pues un poquito más adelante, pero más o menos por ahí. Sí. Ya sé. Es que era. No hay, che. He dado la vuelta. No vale. He visto un puente por si. No. Un colen. No un colen. No, jardiner. Bufos. Si hay un golem ¿Y esto coño? Lo ves, lo hace Como levanté el martillo Muerto Creo que se ha dado la parte de la armadura De golem Tiene los guantes y las piernas Falta el pecho y el casco Están por aquí repartidos Una armadura del DLC Pero ya está ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Toma ya! No, para el gama no pueden subir Los enemigos No sé cómo cruzar ¿Qué coño hace aquí el mao? Escala Se va, ¿no? Sí Dice Que estoy aquí, ¿eh? Y me voy Si me fuera yo de muerte Me ha muerto por él Me mata No, no Me va tiempo yo de muerte por él No, es como cuando sale el primer dragón del juego Que dice Estoy aquí Y no lo puedo atacar Ni nada Aunque pueda apuntarle No puedo atacar Puto mao A lo mejor te pega Te quita un poco de vida Pero... Ah, mira Un lagarto En esta fama creo que había hoyos Mira, este ya ha bajado Cuidado un poco Ponte salta Y esas cosas Ya que está cayendo precipicio En verdad Fuera 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 No No No, por culo Lo has matado ¿Cuá? Hostia Como ha dado Hombre, ya hay lujer Cuidado 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 Aquí hay precipicio En plan Un paso Y dice Pum Y te caes por un hoyo ¿Vale? Así que Está atento Paso Las chorraderas Vale Hay un golem ahí Mira que me está podando Oh Nooo Aquí no se poda Ahí abajo Donde tienes que ir Hostia Que susto Madagoño Me ha dado un susto Que te cagas El Eduardo Manostiera Y ahí abajo Tienes que ir después Ahí Es la siguiente zona Y creo que por ahí Está el atajo Busco una casita Y va a la casita Y hay un hoyo en medio Hostia puta Joder Mi bienito Cristo Te va mucho A la derecha Te cae Cuérdate Oh Corre Y cuidado Y cuidado Por ahí Por atrás Si hay Ollo Vale Oh Me he quedado Corre Macho Más besitos Sangue No te persiguen Tan lejos Menos mal Hay como cristales Ahí Cristales De corrupción Asquerosa O algo así Van a venir Los balas Casi siempre Ahora hace Un terremoto Ah pues no A ver No lo ha hecho Porque estará muy lejos Ahora sí Lo voy a hacer Ah Uff A la plataforma Esto es casa Pues sí Porque se van Se ha capillado Uno menos Tortobarco Se lo lleva Bien lo he visto Estupendo Que buen tracking Tiene el juego Cuidado A ver si no te vas a despeñar Un agujero Y dice Ah ¿Sabes? Ahí tiene suelo Toco Toca Hay un ascensor Vale Vale Eso es un café Así que por otro lado Tiene que haber Otro Atajo ¿Y eso qué? Un tío Aquello de fuego derecha Un tío Sí, sí Un tío Un tío Se ataca Si quiere Se ataca Pero No hace nada ¿Es un tío Eso de fuego de ahí? Sí Bueno Aquí hay una vela al lado Pero no pasa nada Bueno Una velita ¿Ves? Hmm Ah, déjame pensar Snatched by a shadowy limb And dragged off to the past Yes, of course Exactly what happened to me We are both strangers In this strange land But At least Now there are two of us Lo más que vale para esto ¿No? ¿El vel de dos? Pues sí, lo más que vale para esto So long Y este es el otro ¿No? Hmm Parece ¿Así no se activa ¿Es el que ha activado? ¿O cómo va? Sí, sí Sí Vale Ahora ya puedo bajar Y dice que ha activado ¿No? Sí Con tocar Incluso si lo toca Te vas Ya está activado ¿Entonces ya puedo ir al jefe? Sí Porque ya ha activado el atajo Sí, sí, sí Los jefes estos no tienen Amiguitos Ni nada ¿No? Hmm Creo que no más que El último dice Hace una cosa rara Bueno, el penúltimo Es por dicho No, para el jefe ¿No? Hmm ¿Para qué coño hace este jefe? Más épico a todos Ah, este es la victoria, ¿no? Sí Tiene el brazo malito ¿Qué es cuando diría? Vete No puedo encontrarlo más ¿Para qué quitaron esa frase? No lo posee, ¿no? Hmm No veo No 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 Oye, eso no va Oye, eso no va Se queda muy mal el mando Hace cosas en la cola Que yo no quiero que se quede en cola Porque aporreo los botones Y de aporrear los botones Coño, porque si no aporreo los botones Cuando le doy un ataque Y le doy cura No se cura Si no lo aporreo O sea, pero Porque hace la cola cuando da la gana Pasa en sí en el juego Que tiene cola Pero hace la cola cuando da la gana Porque yo hago por ejemplo Esto y después le doy a A la pocina y después no se cura Oye 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 Lo jarder Eso ahora Muerte Muerte Destrucción Oye Ok. No... No... Ok. I love him. Yay! Let's go, Arturias! Mierda Ahí se pone poderoso ¿Por qué pasa nada? Sí Era más daño Bueno, más dañino A veces hace 2 o a veces hace 3, depende Tiene quien se cubre con este cf, tío No sé Más otra vez la explosión está de colores ¡Pum! Uy, que no ha llegado Si le damos detalle al lado, no para atrás ¡Mátima! ¡Olé! ¡Allá! ¡Ah! Chakra este Te ha pegado el estoquito en el corazón Es que... creo que en este end of the room, aparte de este, no creo que haya jefe que sea extremadamente agresivo que no te dejan curarte No viva esta hoguera Para que? Para no tener que irte tras por otra otra Son tres de horas Casi abajo del todo Arriba, 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 ahí Creo que es Como esta hoguera te va la cc truco, como tal, no? Ah, viene otra vez Los jardineros, mierda A los que no tienen La tijera esta de poda Pero Los... Los tridentes, estos feos Esto es cuando el bosque todavía no estaba corrupto Porque vino el abismo Y lo... Y no es todo esto De la corrupción del magnus Que este DLC está El jefe que se supone que sería el final del DLC Y se puede mandar de manera guarra Más flechazo Bueno Han subido por arriba Si, lo que quería Ah, vale Para cuando muera ¿Más? Ese es positivo No, por eso, para agarrar tiempo Para cuando muera Ay ¡Artoritas! ¡Pero chumal! ¡Ah! Eje Ah Está bien arquivo Ahora ¡EOK! Es perfecto, te da tiempo a matar. se me ha quedado en cola porque no debería quedarse en cola eso es porque funciona hacia el juego ya lo sé es que me tenía que saltar exactamente si es que el ataque esto es lo que yo quería eso es que la esquiva no me la hacía bien como yo quería y por eso me mataba te dan el arma de Arturia que hace el espalón de Arturia que hace los movimientos está guapo que hay el arma rara porque hace los movimientos estran creo que es por aquí por ahí es donde has venido porque te has echado el cadáver básicamente que mareo de sitio 50.000 almas esta la Arturia ostia que pichada o sea el camino vayte para adelante no por ahí sino para adelante vay vay ya por eso te sugaso más que nada por eso ahora ya pues para de hecho por ahí el camino en sí para el siguiente es fácil vale así que para bajar el sitio ese si puedes probar coliseo oh 613 oh pone confirmar el refuerzo siempre había pensado que ponía confirmar el nivel 26.000 con las armas que tengo tienes tengo almillas pero de mierda ¿cuánto es el nivel? ¿qué te pide? 56.000 tengo 38.000 creo que es no creo con esas armas no llega si te gasto alguna de estas puede es que nada más quiero parar ¿no? no creo es un hacha es un hacha eso es un martillo eso es un aguadaña creo es una lanza o un escudo y la amarillita que me ha dado del primer jefe de aquí no acuerdo pero también sirve para romperla si si eso es un aguadaña la verdad es que era un aguadaña o una laga no algo así creo que era ya ha llegado si por resistencia digo porque pensaba que subía más cosas pero aunque sigue tóxico sube más resistencia es que si sube otra cosa pero resistencia al fuego sube y el otro no bueno si pues yo estaba pensando en lo que es la barrita de la derecha que pone resistencia sangrada o tóxico o maldición yo quería que subiera eso no que subiera le subo la vida está bien que le suba un poquito de vida si eso es el comodín no sabes que subir sube vida que es como si te subiera defensa si ya está a altura ya ahí está básicamente el personal completo dentro de lo que cabe creo que está casi al 100 eso es el el pvp en plan batalla uno contra dos contra dos bueno uno contra dos no dos contra dos tres contra tres esas cosas pero eso es para online es como la zona de pvp tú la enciendes y ahora que pasa supone que te vas a esperar a que alguien luche contra ti ah ya me puedo ir ¿no? esto para jugar online en vez de coger invocar gente o pegarse hostia te va el coliseo y lucha es una arena si si básicamente en pocas palabras eso y llevaría arena si según como te guste más digamos jugar aparte como esto es un coliseo de verdad pues lo han aprovechado una estatua ahí está encerrado tu amigo vean tu futuro amigo ya está ya está ya he seguido por esta palavera básicamente tiene una calavera que dé luz ¿verdad? que escudo digo si a ver el látigo ese que te ha dado tiene el látigo pues si quieres ver como es el látigo porque una arma rara en el daño ahí uy látigo es que hay un tío bueno una persona esa es la que le gusta a Artoria ¿y quieres dar el arma a Artoria? si la vi que pasa que no puedes hacer el espadón de Artoria pero te da sus dos armas curvas creo que son si la pierdes si la das no haces el espadón de Artoria y no puedes conseguir otra vez el espadón de Artoria hasta que empiezo a traer el nuevo game si dices que no no pasa nada si dice que si fúyate si, bien, por supuesto no me hace ninguna no me hace ninguna no debería ser presumptuosa Artoria no habría aprobado pero hay un látigo es raro porque en este juego hay muy poquillo el látigo por no decir es curioso si Se comporta como si es una katana, en verdad Los vientos que tiene Pues bueno Pues con esto y un bizcocho Nos vemos en el siguiente a las 8 Pues espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo de Dark Souls La aventura de Paki y la no muerta elegida Adiós